Hoy el Valledupar Fútbol Club visita a la Unión Magdalena en el partido correspondiente a la fecha número 3 del Grupo B del torneo Big Play. Valledupar Fútbol Club se desplazó ayer miércoles a las 2 de la tarde en bus hacia la ciudad de Santa Marta para el juego de hoy jueves 29 de abril a las 8 de la noche frente a la Unión Magdalena correspondiente a la fecha número 3 del Grupo B de los cuadrangulares del torneo Big Play. Nuevamente son 18 convocados para visitar a la Unión Magdalena. Entre los convocados figura Jesús Murillo quien se recuperó de una lesión muscular. El ausente respecto a los convocados del juego anterior es Carlos Rivas por decisión técnica. Creo que nos preparamos de la mejor manera. Estamos preparando un 5 para igualar la forma de jugar de ellos. Sabemos que es un equipo que juega bien el balón, que se hace fuerte de local, pero bueno, nosotros trabajamos de la mejor manera para así afrontar ese compromiso que tenemos el día de mañana. Estamos bien, de ánimo alto. Hicimos las cosas bien en Armenia. El resultado creo que no es el mejor, pero estamos bien, listos para mañana. Creo que tenemos una linda final, como dice uno. No, nosotros estamos bien, a pesar de que no se sacó el resultado que queríamos en Armenia. Creo que venimos con confianza. Sabemos que el partido que viene ahora con unión es clave. Debemos sacar puntos allá de visitantes. Tenemos que estar tranquilos, confiando en nuestros delanteros, haciendo un buen posicionamiento, demostrando que estamos para la ciencia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques.